Hola, ¿cómo están? Este sábado sale la nueva edición del quincenario entre todos. Si querés conocer los titulares y cuáles son los contenidos más destacados, te invito a ver Compacto Entre Todos. Este domingo se celebra el Día de los Abuelos y por esta razón el informe central de este número se trata sobre la realidad actual de los adultos mayores. El sociólogo Ricardo Alberti asegura que por primera vez en la historia a nivel mundial, gran cantidad de las personas que llegan a la vejez lo hacen con buenas condiciones físicas, culturales y psicológicas. El próximo 24 de junio es el Día del Sagrado Corazón de Jesús y el equipo Entre Todos viajó hasta Progreso para visitar el monasterio de las Hermanas Salesas y dialogar con ellas sobre su vida cotidiana, su espiritualidad y su vocación al Sagrado Corazón. La entrevista central de este número es con Agustina da Silveira, doctora en medicina, quien habla sobre la eutanasia y los cuidados paliativos desde la medicina y también la ética. Da Silveira expresó que este es un tema que no está leatado a las religiones ni a los partidos políticos, sino que es un tema humano. La comunidad que te invitamos a conocer en este número es la parroquia Nuestra Señora de Fátima, que está ubicada en el barrio de Positos y es atendida por los misioneros claretianos. Te invitamos a conocer su pasado, su presente y el testimonio de sus integrantes. Y siguiendo con nuestras noticias, te cuento que se celebró hace unos días la Misa de Acción de Gracias por los 17 años de presencia de Radio María en Uruguay. En julio comienza la segunda edición del curso Fe Viva para agentes pastorales. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima edición del Quincenario Entre Todos sale el sábado 2 de julio y como siempre la podrás encontrar en tu parroquia más cercana. Nos vemos en 15 días. Gracias. Gracias.